Buenos días, chicos, ¿dónde vais? Buenos días, veníamos hasta Molinucos y después hasta la primera. Bueno, pues aquí estáis en el Tomavista, si queréis mandarle un saludo. Un saludo. Venga, seguid ruta. Mira qué fondo. Un fondo de lo más cristalino. Bueno, pues desde El Chiqui, aquí nos saluda don José y compañía. Venga, hasta luego. Hasta luego. Salud. 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 Salud.